Leo va a estar jugando el Void Spirit El Goto, entonces va a jugar Su riquísimo Ember Vamos a ver de nuevo Mus, Udota, Brax Llega Minos, lo puede matar al Rubik Ah, Rubik, cuidado que hay Trick of the Trade Otro golpecito más, Mus, creo que sí se muere Se muere Mus, se muere Mus, se muere Mus Otro golpe más, Minos que puede morir ahora Blink Strike, se muere entonces Este, Rubik Se puede estar muriendo, Minos Otro golpe más, se muere entonces en la parte De top, el amigo Matthew A manos de Mu, y van a pelear con el Pangolier, ahora pues Pangolier le dice Ven, 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 ven para acá Lo rebanan al Pangolier 2 a 3 el marcador Listo por aquí Ricky, vamos a ver Udota, ok, pelea por las runas Udota Icarus Divey se lleva, se lleva No, al final va a retroceder, vamos a ver Brax Uy, esto le puede costar caro a Brax, llega Udota O no, vamos le dice Brax, no, creo que Brax sí se muere Otro golpe más, Brax Trick of the Trade, adiós Pangolier, muere en la parte de abajo El tío Brax con su Pangolier Mira, ah, ah, ah Moos todavía dice, ok, vamos a pelear De nuevo, Nine en problemas, Fear Rayo solar del Fenix, lo puede matar Por ahora, Icarus Dive, y se va a morir Entonces este Dragonite Como aguanta Hermano, los Purifying Flames aquí Las llamas purificadoras De este Oracle, de nuevo Toma, vas a seguir golpeando, Nine que se puede Morir, venga para acá Resistencia mágica, gracias a este Face Edith, y Ricky, mira Oh, Minus va A matar entonces al amigo Fear Ocho a tres el marcador Ahí está Ricky rotando Aprovecha Le mete el puñal al pobre Oracle Vamos a ver Matthew, Slay of Fizz Lo van a matar al Goto Goto, Matthew Media vuelta, adiós Primal Roar y adiós Dragonite Tan solo por querer matar a Matthew Muere también este Rubik Ahora Brax no tiene Swashbuckle Y Brax sobrevive No hay problema Vamos a ver entonces en la parte Mid, Moose que puede morir Adiós Moose, nada que hacer Se puede morir el Oracle Sigue la pelea Oracle Adiós Oracle Leito está el agresivo Pero al final es efectivo Llega Nine a la parte Mid y así como llega Así se va Rapidito hermano Ya está de nuevo Vamos a ver por aquí Minus Llega para golpear a Moose Llega también para pelear Matthew Otro golpe más Levo está y la Supernova Se muere entonces Pangolier Se va a morir también Mu Posiblemente Lanza sus hachas aquí El Beastmaster Rápido, rápido Le dice Minus Hay que matar a este Bristleback Utiliza lo que es este Face Edict También los Purifying Flames Se va a morir entonces este DK Muere el Dragonite 15 a 5 el marcador También se muere Moose Vamos a ver entonces Moose Adiós Imparable Leito Style Vamos a ver 16 a 5 Fear Al final va a tener que irse Si, no se puede quedar el tío Fear Otro golpeciño más Fear Eh Tituasi Mano Solamente queda Matthew Como va Choco Va ganando 1 a 0 Thunder Predator Chicos Y tiene para ganar la partida Sinceramente Hasta que le ponen Puchelo Chicos Van a matar a este Oracle Double Kill Para Leito Style Punto Fabs Corazón Opa Seed in Chase Atrapa 2 Muere rápidamente El Rubik Rubik se va a morir también Double Kill Para Leito Style God Like Y ahora ¿Quién más Es la víctima aquí? Se va a morir Mu 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 Otro golpe más Lo mandas a volar entonces al pobre Chistel Bag Adiós también Fear Bu que puede morir ahora Sigue escapando entonces Otro golpecito más Mu Y al final Si se va a estar muriendo El Chistel Bag Son 4 bajas Por parte de los chicos De Business Associates Thunder Predator 21 a 5 El marcador Podrían presionar Mid O sea Va a llegar un momento Donde el Admin El Admin O sea Sinceramente Va a llegar un momento Donde el Admin diga Chicos Le queda tantos minutos De pausa Y esto quiero aclarar A la gente Para que luego Va a llegar algún momento Donde El Por así decirlo El referee Por así decirlo El Admin Que está en la partida Ok Va a decir Tantos minutos Le queda a Thunder O sea Si sigue así las pausas Obviamente Va a llegar un momento Le va a decir Tantos minutos Se queda Y cuando acaben Esos minutos Business puede despausar Y sigue la partida Eso ténganlo Muy en claro Eso Puede ocurrir Así que Vamos a ver Listo Por ahora Entonces Epa Roshan Se llevan el Roshan Siguen avanzando Entonces los muchachos Se van a desconectar Sí Se han quedado parados Se van a desconectar El Admin No dice nada Porque está Está tomando el tiempo Uy ahí está Mira Dos minutos de pausa Le queda a los chicos De De Thunder Dos minutos Two minutes Pause Time remaining Ok El tiempo de pausa De Thunder Se terminó Por favor Reganuden el juego Hay problemas Entonces para los chicos De Thunder Predator Terminó Bueno El tiempo máximo Que tienen para pausa Así que Business Está en todo su derecho De Presionar F9 Y que Todo corra El primer tema Es de que Business está dando Por así decirlo Un tiempo extra Ya Hay que contar eso Uy no Ah El Admin ¿Qué? El Admin Resume la partida Uy el Goto Solo Es el Goto Contra todo Business Si no regresa A Thunder Para la otra partida Pueden perder Por Ehm Wallcover Porque si no me equivoco Hay un tiempo De gracia Para entrar al lobby Uhhh Complicadito El Goto Está jugando Con el Con el Boy De Spirit Vamos a ver Goto Sigue avanzando Por aquí Goto Leo Style De nuevo ¿Qué le robaste? Listo El Resonant Pulse Sigue avanzando Entonces El amigo Matthew Jugando con el héroe De Leo Style Así que Vamos a ver Que hace Por ahora Matthew Jugando Opa Matthew Va a encontrar Entonces al Rubik Venga para acá Moose Goto Se lleva el kill ¿Qué? Uy ¿Qué? Se lleva el kill Sobre el Rubik Ah Cancela el TP Uy no O sea Le da su propina A Matthew Moose Le dice La pregunta es Vamos a poner Escenarios Si es que esta la gana Business Que es probable Que la gane Para la próxima partida Llegarán los de Thunder Recuerden Recuerden de que Recuerden de que Si no se pueden Reconectar Mira acá Comienza a presionar Rápidamente La escuadra de Business El Goto Está jugando Con todos los héroes Llega el Goto Jugando con Leito También juega Con el Ember Para atrás De ese Goto ¿Cómo estará? Está volando Estoy fino Dice Ah Cuánta presión Para el Goto Este es muy Doloroso Gente Si Acá Business No Creo que Business O sea Si reconectan Ahorita Sigue la partida El problema Es Reconect Reconectarán O no Eh Ahí la pregunta O sea Encima Si se dan cuenta Ojo Están haciendo hora Bien la pueden terminar Hace rato Si se dan cuenta La pueden terminar Hace rato Pero se están yendo C de Raxes abajo C de Raxes de Mid Y ahora están yendo top Están dando tiempo Vamos a ver de nuevo Vamos a ver el Goto ¿Qué está haciendo el Goto? No Es que Mati no puede hacer mucho Mati está controlando Todos los héroes Mira Pa 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 Acá se lleva ya Van a seguir avanzando Entonces los muchachos Raxasasasak Leve style Y se va a morir Por aquí Leito No No se puede hacer nada Chicos De nuevo Si se van a llevar la partida Ya con Megacreef Que van a hacer Y viendo un ratito Ahorita en la lista De Steam Que tengo Bueno lo tengo Alito No se Pero no lo veo Conectado A Leito A Matiú si No No lo veo No lo veo Conectado Es feo ganar así Wudota No está conectado Se ha desconectado Hace 30 minutos Sale Leo Se ha desconectado Hace 29 minutos Bueno Matthew Está aquí Complicado Ganar entonces esta partida Business Associates Y esperar a ver la próxima Porque Hay un tiempo de gracia Chicos Y al parecer Thunder Podría estar perdiendo Esta partida Por wall cover No presentarse A la última partida A ver gente Oh Ok Confirmación Oficial Aquí Pruebas Estamos esperando A Thunder 30 minutos Pero al parecer No acabaron de arreglar Sus problemas de internet Y dieron wall cover Así que chicos Le dan wall cover A los chicos De Ganan por wall cover Los chicos de Business Thunder Lamentablemente No puede solucionar Sus problemas Han estado esperando Por media hora Bueno eso si nos consta Porque hemos estado aquí Hablando con ustedes Y si chicos Es oficial He entrado al string oficial Ahorita lo acabo de abrir Y Business Associates Le gana a Thunder Predator 2 a 1 La primera partida Que gana Business Ha sido porque Se desconectaron Y la segunda Lamentablemente Pues para Thunder Pierden este encuentro Por problemas De internet Así que Ambos equipos peruanos Me refiero a Viscos y Thunder Predator Perdieron el día de hoy Va Aj Quiero cerrar Tres Dos Dos Aj Tres tres Ajá dos dos Tres tres Dos dos